¿Qué es el ADEMI? Es una fundación que se creó en el 2003, Agencia de Desarrollo Económico de Misiones, que nuclea y articula a todo el sector público, el sector privado, con el conocimiento. Y ahí involucran, hablamos de cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades, fundamentalmente. Así que, en base a eso, es donde nosotros hacemos un trabajo muy territorial, muy operativo. Y eso me di cuenta también cuando estuve en Brasil, o también por ahí en las confederaciones, cuando vemos cómo trabajan otras agencias, que son de articulación, pero nosotros también a esa articulación le agregamos mucho trabajo de campo. Claro. Me imagino, he visto que largaron algunos cursos de capacitación, ¿no? Quieren también buscar capacitar a cada una de las pymes, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con, básicamente, nuestro fuerte es la asistencia técnica y la asistencia financiera. Hoy, muchos de las asistencias financieras están con convocatorias cerradas, así que nos estamos fortaleciendo mucho en la asistencia técnica, vinculándonos y fortaleciendo instituciones, gubernamentales y, fundamentalmente, empresas. Ahí tenemos distintos tipos de programas. Vamos a lanzar ahora, a partir del mes que viene, el programa Impulso Pyme, que busca, justamente, asistir técnicamente todas las áreas de una empresa, hacer un diagnóstico. Así que, bueno, estamos con varios lanzamientos de semana que, la verdad que me gustaría comentarte, pero, fundamentalmente, sí, digamos, tratar de aportar lo nuestro y brindar, fundamentalmente, valor agregado. O sea, no hacerle perder tiempo a las instituciones que nosotros hacemos la intervención para que realmente tenga un valor concreto, ¿no? Nosotros acá en Misiones tenemos, Milton, bueno, vos tenés mucho conocimiento de eso, empresas grandes, potentes, y también tenemos un gran gobierno de pymes, porque pymes creo que es lo que más subsiste en nuestra economía, además de las cooperativas, ¿no? Sí. O sea, las pymes es, realmente, la fuerza motriz del desarrollo económico y es donde nosotros realmente no podemos dejar de atenderla y escucharla y tratar de causar los caminos como para que esto siga creciendo y siga inspirando a que otras empresas, otras pymes, también tomen ese trayecto. Así que, yo creo que Misiones, en ese sentido, es un modelo para muchas provincias respecto al ecosistema que ha logrado conformar en los últimos 10, 15 años, un ecosistema muy nutritivo, digamos, entendiendo que tanto el sector público como el sector privado forman parte de una misma sociedad que involucra un progreso que nos beneficia a todos. A Demi, entonces, es un esfuerzo netamente provincial, ¿no? Sí. Porque en algún momento tuvo financiamiento de programas nacionales. Exactamente, sí, sí. En realidad, los programas, nosotros siempre que vemos una convocatoria abierta, tanto internacional, nacional, nosotros siempre estamos presentando nuestros proyectos y hemos logrado en su momento trabajar y bajar muchos recursos, financiamientos, proyectos. Por ahí nosotros lo que es capacitación y asistencia técnica, no tanto porque lo hacemos con nuestro equipo, pero hay veces que por ahí vale la pena articular con otras organizaciones de asistencia técnica. Por ejemplo, hemos traído al Empretec, acá también, que fue una solicitud, más que nada, de la Cámara de Comercio, que nosotros trabajamos muchísimo con la Cámara de Comercio. Y, bueno, ellos van, vamos hablando, y dicen, mirá, estaría bueno traer este, bueno, y ahí vamos articulando. ¿Qué es lo que más necesitan las empresas hoy, en este contexto, no? Donde hay una, hay un parate prácticamente, ¿no? Es como que hay que organizarse para ver si en algún momento empieza a despegar la economía, ¿no? Y, bueno, en realidad, viste, cuesta mucho generalizar. Nosotros, en cada una de las intervenciones que tenemos en la empresa, encontramos síntomas distintas, problemas distintos, están en etapas distintas. Por ahí, en el programa Impulso PYME, que nosotros hicimos nuestro pequeño primer relevamiento, que simplemente no muestra, no es tampoco una verdad, pero muchas de las empresas hoy no están interesadas en exportar, sino están interesadas en fortalecer el mercado nacional. Es decir, tienen que todavía consolidar el mercado nacional. Y después hay otras poquitas que tienen un mercado internacional, pero ya a fruto de un conecte directo. Así que, bueno, ahí hay todo un camino para ser desarrollado, pero fundamentalmente, si vos hablás de empresas PYME, de lo que se necesita o por ahí, lo que reclaman es la competitividad, o sea, ser competitivo con los precios fundamentalmente, que es prácticamente la clave del éxito para poder realmente exportar. Así que ahí hay mucho trabajo para hacer en cuanto a poder reducir los costos, a través de la escalabilidad, estandarización de los procesos, y poder que las empresas sean más competitivas también en la industrialización. Creo que Misiones está trabajando mucho en esos temas. Hay recursos de mano valiosos, que eso no es menor. Así que es un camino que hay que recorrer, pero es admirable, digamos, la visión que se tiene. Claro. ¿Hoy qué ofrece ADEMI, por ejemplo, a los que se quieran acercar? Nosotros fundamentalmente trabajamos mucho en articulación comunicacional con las instituciones a demanda, pero las puertas están abiertas, digamos, para acercarse tanto al emprendedor, que eso también hay que aclarar, nosotros hacemos muchas mentorías y muchas visitas al emprendimiento, y después las empresas. Fundamentalmente le invitamos a que se suman los programas, que nos sigan en las redes, para ver en qué se puede sumar, y o que nos digan, digamos, en qué podemos trabajar y en qué podemos colaborar. Esta semana tenían un par de acciones programadas. Sí, justamente aprovecho para difundir algunas actividades que tenemos. Ahora, mañana, en Silicon, a las 10, hacemos un taller de finanzas personales, que, bueno, fundamental, está orientada más a las personas, digamos, que tengan, que mejoren la relación con su economía. Después, a las 11, tenemos el lanzamiento de AGU-YVT, que es eso, justamente. Es en articulación con el Ministerio de Derechos Humanos. Estamos trabajando con la comunidad enviada guaraní, y estamos entrenándole, capacitándole, creamos la marca, AGU-YVT es la marca. La idea es darle valor agregado a estos artesanos, a esta comunidad, a través de capacitación y a través de un packaging, para que todas las personas que, bueno, compren un producto, más también los turistas, que llevan en los aeropuertos, digamos, en las cataratas, que ven sus productos, el tucán y demás, que puedan no solamente ver un producto, sino ver el trabajo, el talento puesto detrás, y la cultura milenaria que está detrás de eso. Así que mañana vamos a estar en la Cámara de Diputados, haciendo el lanzamiento de la marca, con algunas exposiciones, y también ya está en carpeta la posibilidad de que sea declarado interés provincial, justamente para mostrar todo el trabajo que se viene haciendo, y, bueno, ver la trazabilidad de estos productos. Así que también, ahí estamos muy contentos de poder aportar al crecimiento de estas comunidades, que en realidad estamos hablando en este primer ciclo de cinco municipios, digamos, comunidades de cinco municipios, y que, bueno, ellos, es un ingreso que generan para ellos, aprender a vender en la era digital, que no solamente esté al costado de la ruta, sino también que puedan vender a través del WhatsApp, a través de que puedan manejar la forma de pago digital y demás. Después, el jueves, tenemos un Hub de Innovación Económica, que ahí lo hacemos con un grupo de profesionales. Así que eso está bueno. Vamos a estar anunciando en nuestras redes, así que estoy tirando un anticipo acá. Pero estamos re contentos de poder trabajar también. ¿Y para quién es ese Hub, digamos? Está apuntado fundamentalmente a nuclear lo que es profesionales, empresarios, el sector académico, y también líderes comunitarios, que empezamos a pensar de que el progreso es algo que nos involucra a todos, y ver cuáles son los desafíos, digamos, y las soluciones que se adaptan a los desafíos que hoy requiere, digamos. O sea, creo que por ahí pasa la cuestión. Misiones viene creciendo, pero creo que también tenemos que utilizar y poner a disposición todas nuestras experiencias, nuestro conocimiento de manera voluntaria, de manera solidaria, apostando a una sociedad en la que todos vivimos acá, digamos. Interesante esa parte donde me decías que... Y para terminar, el viernes tenemos el lanzamiento de Proyectate, que es una incubadora que tenemos trabajando con la agencia, con varios municipios y el Parque Industrial e Innovación de la Ciudad de Posadas, una carrera donde en el trayecto van a ser entrenados en capacitación, entrenamiento, y después presentan unas carpetas, y bueno, la idea de visibilizar y también tienen un subsidio de un millón y medio para el emprendedor que termine mejor valorado, y bueno, entre otros beneficios que, bueno, si hay tiempo... ¿Y positivos y...? No, y beneficios desde el punto de vista de, digamos, la marca. Nosotros, la agencia, le ayudamos a desarrollar el branding, la marca, el posicionamiento. ¿Por qué hiciste carrera? Justamente, porque es un formato de incubadora en el cual va forzando a los emprendedores a competir uno con el otro, o sea, en el sentido de generar la competitividad. O sea, entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se inscriben 200, que es más o menos el número que se viene promediando, de esos se le pide como en un modelo de negocio, que arma un modelo de negocio, y un speech. Entonces, bueno, de ahí ya, en ese requerimiento, van quedando algunos en el camino, y después, en las presentaciones que van haciendo en la etapa de etapa, van quedando, y bueno, después también se evalúa, digamos, el cash flow, distintos puntos, digamos, empresariales, y también tiene que comenzar un jurado que va a ponderar... Ahora, dijiste en un momento de la charla que la idea es articular y utilizar los recursos de ADEMI, que son básicamente recursos humanos, ¿no? para unir los distintos programas que existen entre los distintos organismos. Viste que a veces por ahí hay mucho, pero una pyme no se entera de dónde poder canalizar, digamos, alguna necesidad. Y está bueno, porque vos me decís, combinan con Silicon, combinan... Me mencionaste parque, ¿no? El parque industrial. Y bueno, y otros organismos, hasta los organismos de crédito, por ahí, para poder acceder a algún programa, ¿no? Sí, sí, son, en realidad, son aliados estratégicos que surgieron en esta nueva era, digamos, últimos cinco años, Silicon, fondo de crédito, el PIB, porque no son miembros fundadores de la agencia. Nosotros, cuando arrancamos, arrancamos con las cámaras, el consejo y la universidad. Y como te dije, o sea, comisiones de desarrollo de un ecosistema emprendedor muy valioso. Y nosotros siempre hablamos con las cámaras y demás, cómo nos cuesta hacer llegar los programas, los mensajes. Y es interesante cuando uno le cuenta, mirá, vamos a hacer... Ah, mirá, muy bueno, la verdad. Y cómo no me enteré. Y la verdad que esto ayuda, esto te agradezco. Pero también, digamos, la articulación y el llegar el mensaje a la institución, a la empresa, a veces parece fácil, pero es complicado. No llega a todo el mundo. Y la verdad que nosotros en ese esquema, digamos, necesitamos sí o sí de aliados estratégicos para poder tener mayor alcance. En la vicegobernación también, venimos trabajando con vicegobernación en programas de capacitación con Potenciar en toda la provincia y en cada una de las convocatorias, la verdad que se llena. Así que estamos mejorando paso a paso la comunicación. Milton, tenés un... no sé si... bueno, me dijiste que están haciendo un relevamiento de pymes, de ideas, digamos, que andan dando vueltas por la provincia. ¿Qué es pymes en misiones? Porque viste que siempre, digo yo, lo que pymes nación te define, nosotros acá tenemos emprendimientos más chicos que son pymes, por el volumen, digo, ¿no? A nivel AFIP o lo que sean, pymes es considerado determinadas características. Pero nosotros tenemos algo más chico, ¿viste? O sea, dos o tres, cuatro, ya podemos formar una pyme. Es así. No, no, si nosotros nos vamos a guiar por el concepto de pyme, de la AFIP o de nación, realmente así, digamos, son las pymes, digamos, para ellos son terribles. Empresas. Empresas, digamos. Empresas más grandes. Pero nosotros, cuando yo me refería a pyme, nosotros nos referíamos fundamentalmente a aquellos desarrollos empresariales que tengan bien definidos por lo menos tres, cuatro áreas, el área comercial, el área... o sea, con equipo dentro de cada una de las áreas. Claro. El área comercial, administrativa, recursos humanos, con unas... bueno, ahí ya estamos hablando de una cierta cantidad de empleados, obviamente en blanco y registrado. Para nosotros ya no alcanza como para hacer el trabajo, al menos que nosotros el enfoque le queremos dar, digamos, tocar un diagnóstico que toque todas las áreas. Entonces, con eso ya a nosotros nos alcanza para trabajar y definirlo como pyme bajo lo que nosotros... nosotros no queremos tampoco entrar a definir qué es una pyme, a partir de cuánto empleado, a partir de cuánto metro cuadrado la fábrica o a través de cuánta factura, porque esas son definiciones y no por ahí me refería más que nada a entender esto que te decía. Si ya tiene dos, tres áreas desarrolladas con equipo y recursos humanos dentro de cada una de las áreas, nosotros ya no es suficiente como para... Considerarlo pyme. Considerar pyme y arrancar a trabajar. Te hago una pregunta como mágister, licenciado en administración de empresas, en medio de este recorrido que estás haciendo por emprendedores, pymes que ya están formadas y algunas empresas más grandes. ¿Cómo estás viendo vos este proceso económico? ¿Estás preocupado? ¿Estás esperanzado? Siempre hay que estar esperanzado. La realidad es que tenemos... Yo soy muy de pensar que tenemos que siempre salir todos juntos, de dejar de depositar todo el esfuerzo en una sola persona, porque por ahí siempre en los contextos políticos uno cree que va a venir un salvador, y como argentino nosotros tenemos que empezar a cambiar eso, digamos, de que recién escuchaba en el programa anterior a tu invitado que hablaba de Messi y nosotros, viste, como futbolistas decimos, bueno, antes era Maradona y ahora viene Messi, Messi no trae la Copa, y bueno, en su momento Alberto no iba a sacar, Cristina no iba a sacar, ahora Emilei, o sea, siempre estamos... Sobre una persona. Sobre una persona, que él va a ser el salvador, y yo considero que ahí es donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque justamente lo que te decía, digamos, el progreso que puede llegar a derramar en una sociedad, algo que nos beneficia a todos, y todos aportamos a eso. Esperemos que se logre, digamos, crear, obviamente, una balanza positiva, tanto comercial como fiscal, sostenible, en base a un plan productivo, que creo que por ahí es lo que un poco está faltando, pero sí me parece interesante manejar, digamos, tener un estado eficiente, que administre de manera eficiente los recursos, pero que también genera un plan productivo. Para vos, ¿cuál es el plus que tiene Misiones para zanjar este proceso que estamos viviendo macroeconómico? Misiones, digamos, tiene varias ventajas, que es fundamentalmente que es una de las provincias desendeudadas, que ya tiene, obviamente, ya tiene solucionado el tema del déficit, que ya lo solucionó un montón, que ya tiene leyes que ya prohibían el endeudamiento para solventar gasto corriente, por ejemplo. Es decir, nosotros ya veníamos adelantados respecto a eso, y creo que también siempre tratamos de mandar un mensaje a la nación para que vean, digamos, de que nosotros tenemos también, que podemos aportar también. Por ahí no tanto en el PBI, porque son una provincia chica en ese aspecto, pero sí somos grandes en cuanto a la visión que nosotros queremos para nuestro país, obviamente un país que se construye entre todos, federal, y que ya ha logrado solucionar muchos de los problemas económicos y políticos, porque hablamos de las cosas, digamos, si uno no está ordenado políticamente y sos un quilombo, menos que menos va a poder solucionar la... El orden político es importante. Sí, sí, es como... Es lo que está buscando en mi ley. Sí, sí, es lo que está buscando. Mi ley está buscando un orden político porque no encuentra, digamos, esa base. Y por ahí, obviamente, creo que cuando la Argentina, y ahí está un plus también importante, empiece a mostrar señales positivas en cuanto a los indicadores económicos, Misiones va a disparar, va a ser el primero que va a picar en punta, porque ya tiene, como te digo, ya tiene solucionado varios temas, y imagínate vos con un país pujante, creciente, que es lo que soñamos todos, Misiones va a estar liderando ahí con la economía del conocimiento, fundamentalmente, y con una política fiscal ordenada. Milton, gracias. ¿A dónde lo ubicamos a ADEMI? Pueden buscarlo en las redes. Ahí pusimos recién el Instagram. Ahí está, perfecto. Y en La Rioja, 1.407, así que lo esperamos ahí. Y bueno, pueden escribirlo en las redes o visitarnos en nuestra sede, que contento la vamos a estar asesorando y asistiendo. ¿Das clases vos en la universidad o participaste? ¿Dejaste? Hace dos años dejé de dar clases, dar clases de maté. ¿Por qué andabas en medio de los, cómo se dice eso, elecciones de ciencias económicas y todo eso? Ah, bueno. Yo te vi varias veces en eso. Sí, porque... Articulando ahí el... Claro, sí, sí, sí. No, no, bueno, nosotros estamos colaborando con todos los universitarios, los chicos, pero eso es más que nada el centro estudiante y más que nada organizando y colaborando en la demanda estudiantil. Interesantes los resultados de las elecciones. La verdad que sí. De los últimos tiempos. La verdad que sí. Porque Franja Morada era la referencia, digamos. Era difícil ganarle a Franja Morada. Bueno, ahí que nos criaron de corrientes con ganas de que les cuente la experiencia de cómo fue esa... Cómo se ganó, ¿no? Cómo se posicionó y cómo se trabajó. Pero es bien, es más fácil de lo que uno se espera, ¿no? Es, digamos, simplemente atender al público que está destinado, que en este caso al estudiante, digamos. Entonces, se conformó... Darle soluciones. Darle soluciones, digamos. Y, bueno, creo que con eso, a partir de eso, si uno le pone voluntad y esfuerzo, la gente termina acompañando. Y, en definitiva, eso es la política, ¿no? Dar soluciones a determinados problemas. Sí, sí, sí. Detectar el problema y tratar de solucionarlo. Exactamente. Gracias, Milton. Muy amable. No, gracias a vos, Jorge. Y, bueno, con gusto. Cuando quiera vamos a estar contando lo que venimos haciendo, como te digo. Así que te agradezco mucho a vos. Mandanos nomás material y vamos a darle difusión. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Milton Astroza visitándonos acá en Cadena de Noticias, charlando un poquito de algunas buenas cosas que se pueden hacer en la provincia de Misiones. Articulando conocimiento, expectantes, para ver cómo campeamos esta situación. Destaco esta parte donde, y siempre lo digo aquí en el programa, el orden político nos trae un orden económico, ¿no? Y si no logramos eso, se mueve el escenario en algo de inestabilidad. ¿Cómo es lo que está pasando a nivel nacional? Al no haber un orden político visible, las escaramuzas son constantes. Y entonces vos mirás Misiones y me reflejo en lo que por ahí logró en el consenso básico la provincia de Misiones, en base a leyes claras, contundencia política también, ¿no? Legitimidad, por sobre todas las cosas. Llevando ese escenario a nivel país, yo sigo insistiendo, si en algún momento nos llevan referentes locales a una reunión de gabinete para que le dé una buena charla, una buena bajada de línea, que se entienda cómo es una pyme como la de Misiones, o una gran empresa como la de Misiones, creo que se va a entender un poquito la lógica y vamos a empezar a tener una referencia de cuál es el norte que tenemos que imponer para que podamos lograr un país mejor. Y esa macroeconomía bendiga al resto de las provincias, incluido obviamente la provincia de Misiones.